Desproporcionado, negro feo, mala clase. La policía me detiene porque me ve con una apariencia de delincuente, o sea, me ve como yo le llamaba una suerte de defecto de delincuente. No indica otra cosa, sino que la ignorancia que tenemos sobre nuestros propios origens, sobre nuestros ancestros y sobre lo que somos realmente. Todavía es peligroso encontrarse con la policía en Santiago, y para qué hablar de la zona de la Araucanía. No, no, no. No, no.